Estamos de regreso y bueno, jóvenes estudiantes de Libero en León están participando, como ya es una tradición, en varias universidades de Guanajuato, en este concurso de corto cinematográfico, identidad y pertenencia dentro del GIF, del Festival de Cine de Guanajuato. Están con nosotros Nacho Quijas, quien dirige un corto que con intención es documental, entiendo. Nacho es María Alcántara, que es la fotógrafa, y su actriz principal, que es Ivana Tobar. Así es. Así es. Bueno, platíquenos un poco, bueno, se necesita dinero para hacer un corto, ¿cómo van con ese tema? Pues sí, el Festival de Cine de Guanajuato y la plataforma de crowdfunding Kickstarter, ahorita tiene una vinculación en la cual se hace mención de los cortometrajes universitarios que están en concurso, que son los documentales de identidad y pertenencia, a los cuales pertenecemos, y aparte el Rally, que son universidades de todo el país, que vienen aquí a Guanajuato a producir su cortometraje de ficción en 48 horas. Contrarreloj, ¿no? Contrarreloj, ¿no? Ustedes están en la otra etapa. En lo que no da contrarreloj, bueno, aún así, más o menos, porque sí tenemos un deadline, pero no es el Rally, es el concurso de identidad y pertenencia. Presentas un proyecto y recibe una aprobación, digamos. Así es. Se presentan muchos y solamente quedan unos cuantos. Ustedes ya pasaron un primer filtro. Se presentan del estado varios y al final quedan seleccionados seis. Sí, pero decenas y cuando no se entera. No, yo creo que más, casi. Bueno, tan solo del Ibero se presentaron cuatro, cinco. ¿Y de qué va el documental? Platíquenos un poco. Bueno, el documental va sobre el grupo de teatro La Cabaretera Escénica, liderado por Iván Atobar. Igual, Iván, si nos quieres contar más. Entonces, testimoniar un poco lo que ya vienen haciendo ustedes como grupo. Bueno, pues creo que el enfoque principal del documental es sobre el grupo artístico, pero creo que Nacho, aquí el director, me ha aprendido a leerme, porque como tú sabrás, cualquiera que estudia artes y le ponen una cámara enfrente, posa por naturaleza. Y algunos que no también. Pero creo que Nacho me aprendió a leer, porque yo sin darme cuenta, ya le estaba actuando desde otra perspectiva. Entonces, creo que él tiene una visión muy clara de lo que quiere ver. Los avances que yo he visto del documental, la verdad, han superado mis expectativas. Está bastante bien armado, bastante bien planeado. Y creo que Nacho quiere llevar un mensaje muy claro a través de este documental, que no solo es toda la fantasía y el glamour que está en el Teatro Cabaret, que es en lo que se especializa mi grupo, sino que quiere ver un poquito más allá. ¿Qué hay atrás de los escenarios? ¿Qué hay atrás de los telones? ¿Qué hay atrás de los vestuarios vistosos y del brillo y del glamour y todo eso? Que regularmente son situaciones complicadas, trabajo, dramas, frustraciones. Pero platícame un poco de tu grupo, Ivana. Mira, mi grupo este año cumplió cinco años. Antes de hacerse grupo me manejaba como artista independiente. ¿Tú estudias artes? Yo estudio artes escénicas de la Universidad de Guanajuato y soy de la primera generación. Bueno, entonces, pero cuando inicié la carrera también inició la cabaretera escénica. Que me especialicé en cabaret porque es un género bastante sincero, bastante divertido. A mí me gusta mucho la crítica social, la sátira política, la risa reflexiva, el humor negro, el erotismo, la sensualidad y todo eso lo tiene el cabaret. Entonces. Es una mezcla de géneros. Sí, es una mezcla. Y aparte es muy divertido. A esta vida ya no venimos tanto a sufrirle sino a... A ver, pero en contrapartida con eso los espacios parecen reducirse por la competencia que hay de muchos otros eventos de entretenimiento. Ajá, pero afortunadamente nos ha ido bastante bien al grupo. Nos hemos presentado aquí en León, en el María Grieber, en Guanajuato, en el Teatro Principal, en el Auditorio General de la Universidad de Guanajuato, en Celaya, hemos estado en el Corral de Comedias. Hemos estado en diferentes lugares en donde muy, muy, muy agradecida estoy con el público porque nos ha cobijado también que llena nuestras funciones. Y entonces lo han tomado también bastante bien. Yo creo que ya hay que quitarnos un poquito los conservadores y hay que... Eso lo venimos diciendo hace varias décadas. Y no lo dejamos. Y decirle hola al cabaret y mira, volteanos a ver que estamos bastante bien. Y te vas a divertir. Y aparte son las noticias frescas del país. O sea, tenemos que estarnos actualizando. Hay que hablar de las de Guanajuato que también tienen mucho de... Ajá. ...o de Bill político, ¿no? Exacto. Pero ¿dónde se encuentran? O sea, ¿dónde ven el trabajo de Ivana y deciden qué puede hacer? ¿Qué es una semilla para un trabajo cinematográfico? Pues estaba hablando con un amigo sobre el teatro una vez y me habló de la particular propuesta de Ivana en la cabaretaria escénica. Justamente coincidía con una presentación que tuvieron el María Grieber esa semana. Entonces fuimos dos a verla, a ver el grupo. Y fue donde encontramos como estas características que nos hacía atractiva para un documental. ¿Y ya querían participar ustedes en Identidad y buscaban tema? Buscábamos. Ajá. Esto era poco mes antes que saliera la convocatoria. Pero ya sabía que venía la convocatoria. Entonces andaba buscando tema. Y coincidió con este. Y empezamos. Bueno, María, y tú no te quedes allá tan lejos. La fotografía. ¿Cómo fotografiar esto? Este, pues ha sido muy interesante porque pues muchos espacios son en teatros y como que hay, tiene, o sea, tiene como mucha riqueza que podemos explotar, ¿no? Hay sombras, hay... Los contrastes, este, no. Todo es a color. Este, teníamos una primera propuesta de buscar como, este, colores como entre azules, rojos y morados. Y, pues, más bien adaptar como nuestra idea a lo que hay en el teatro. Porque, pues sí, tenemos como toda la teoría y de esto puede funcionar. Pero ya estando ahí con las luces que hay ahí, más bien es llegar y con tu cámara adaptarte a lo que hay, ¿no? Entonces sí son, este... Pues sí son como cosas muy interesantes. Y han visto los avances de lo que hemos utilizado con los recursos de las... O sea, usar las luces del teatro a nuestro favor. Y también, pues, reconstruir un poco la cotidianidad de Ivana de una manera que sea como fiel al resto del documental, ¿no? Que no sea nada más en el teatro, las luces y el glamour, ¿no? También como enseñar esa parte de Ivana en su cotidianidad mediante la fotografía. El documental también sucede en Guanajuato. Y Guanajuato es colorido, Ivana es colorido, su teatro es colorido. Entonces también vamos a utilizar como documental los recursos que tenemos. Y a tratar de jugar con la realidad para construir esa historia. ¿Y cómo va la recaudación de fondos? O sea, ahí vamos. ¿Si llegan al final o hace falta...? Todavía ahí andamos. Hay que invitar a la gente a que entre a la fondeadora, ¿no? Sí, este, en la plataforma Kickstarter, te digo, tenemos este espacio. Y nuestro proyecto, todos los proyectos del GIF tienen la meta de 30 mil pesos. Entonces ahorita andamos como en 10 mil y nos queda 8, 9 días. Entonces, los últimos días también son... Es que hay que hacer dinero para la producción. Ah, sí, sí, sí. Si son dinero que se va en la renta de equipos y materiales, transporte... ¿O solamente cobija un poco con el tema de Kickstarter? El GIF aporta en la medida en lo que recaudemos en Kickstarter. Y ellos lo despejan. Entonces también apoya, aparte, ciertos apoyos que hemos construido en la escuela. O sea, hay que pedir en las funciones también que la gente entre a Kickstarter. Que se puede aportar desde 200 pesos, me imagino. No, desde 50. Desde 50 pesos, ¿no? Que es el microfunding. Y que nos sigan en nuestras redes sociales porque ahí también estamos subiendo toda la información. Igual, este... Compártenos tus redes. Pues está la de Noches de Teatro, la fanpage. Es facebook.com, diagonal, nochesdeteatro.doc. Entra a Facebook y busca el Noches de Teatro. En los que ustedes pueden entrar y pueden sumarse al equipo y apoyarnos. Bueno, no hay avances todavía. Bueno, como va un concurso, hay que ser cuidadoso con eso. Pues sí, la verdad es que seguimos en producción y estamos generando materiales. Tuvimos grabación, rodaje, apenas, por ejemplo, recientemente el jueves y viernes. Pero ahí tenemos en nuestras páginas trailers, avances, imágenes, fotos. Y hay una muy buena idea de cómo va a estar el documental para julio. Entonces, los invitamos. ¿El documental se llama igual La Cabaretera Escénica? Se llama Noches de Teatro. Noches de Teatro. Muy bien. Que es como la página de Facebook. Perfecto. Bueno, pues algo que agregar, que se nos quede, por favor. Ivana. Pues que apoyen el proyecto, que apoyen el cine mexicano, el teatro mexicano, lo que estamos haciendo aquí en El Bajío, porque de verdad, a mí me han abierto un panorama estos chicos de qué es lo que están haciendo la gente joven en los medios desde donde nosotros podemos. Porque una cosa que me mencionó Nacho cuando habló conmigo fue, yo quiero hacer un documental de jóvenes, de un grupo de teatro de jóvenes. Entonces, es apoyarnos el uno al otro, apoyar el arte que se está haciendo aquí. Y bueno, desde nuestras trincheras, sumarnos, apoyar y que crezca todo esto, ¿no? Próximas funciones de La Cabaretera. Ahorita, próximas funciones, yo creo que van a ser en julio, en Celaya, en el Correo de Comedias y en Pueblo Bonito Café, que son unos de los foros que más manejamos. León y Guanajuato todavía están así como en pausa, porque la logística siempre es algo de tiempo y estar gestionando espacios y gestionando lugares y publicidad y todo siempre lleva un poquito. Abiertas aquí las puertas para que vengas a difundir cuando tengas ya un programa. Ay, muchísimas gracias y me voy a traer mis plumas y todo el dinero que tenga. Y a tu elenco, y si quieres cantar aquí, nos arreglamos también. Ah, bueno. Bueno, pues les agradezco mucho, les deseo mucho éxito, mucha suerte en esta. Primero en la recaudación de fondos, después en la participación en el concurso de identidad y pertenencia del GIF este 2017. Y bueno, pues a la cabaretera escénica, pues que sigan los éxitos. Ay, muchísimas gracias. 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 Nos vemos pronto. Continuamos. Está aquí Verónica Cruz. Vamos a hablar del tema de violencia contra mujeres y particularmente algo que se presenta en los últimos meses contra mujeres periodistas.